La gran expectativa que se generó alrededor del estreno de Juan Reynoso como técnico de la selección, de pronto se transformó en decepción. La actuación de la blanquirroja en la caída ante México dejó más dudas que certezas, y solo Luis Advíncula dio la talla. Fue el único que se salvó de las críticas, y quedó mejor parado que Claudio Pizarro tras ser ovacionado durante su despedida. Durante la transmisión del encuentro disputado en el Rose Bowl de Los Ángeles, los comentaristas mexicanos de los diversos canales señalaron al lateral de Boca Juniors como el valor más alto del cuadro cabezón. Tiene velocidad, potencia y siempre busca proyectarse. Lo elogiaron en 2DN, de la misma forma que quedaron disconformes con el rendimiento de sus compañeros. En TV Azteca aplaudieron la labor del Chinchano, sobre todo en el segundo tiempo cuando se afianzó en el campo. Cerró su banda y se animó a hacer salida limpia de la bicolor, solo faltó que lo comparen con Dani Alves o Cafú. Sin duda fue un encuentro muy especial para él, pues llegó a 107 con la cazaquilla nacional y se convirtió en el futbolista con más presencias en la primera lista de convocados por el cabezón. Además significaba volver a defender a la selección, después de la dolorosa derrota en el refechaje ante Australia. Ahí no solo falló su penal, sino que anunció su retiro de la blanquirroja. El diario Record afirmó en su crónica que los dirigidos por el cabezón empezaron muy tibios, pero en la segunda mitad le encontraron la mano al partido y lograron emparejar el choque, porque empezaron a ganar casi todos los duelos individuales, sobre todo por la buena participación de Advíncula, el hombre más destacado de Perú. Con 32 años se encuentra en la plenitud física y futbolística de su carrera. En Boca jugó esta temporada 38 encuentros y anotó un gol en todas las competiciones, para ser uno de los titulares indiscutibles en el once de Hugo Ibarra. Es más fijo que familiar de Pedro Castillo trabajando en el gobierno. En la madurez de su juego, Bolt seguirá siendo uno de los grandes pilares de la selección. Ahora con el cabezón al mando, será uno de los intocables al mando de Pedro Gallese, Alexander Callens, Renato Tapia y Pedro Aquino. Los 90 minutos en el Rose Bowl demostraron que no tendrá competencia para adueñarse otra vez de la banda derecha. Ni Aldo Corso ni Alejandro Ramos pueden hacerle sombra. Él se gana el puesto en cada una de sus presentaciones. Justifica su presencia más que la vigencia del programa Magali Tevela firme con Susan Pais. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Luis Advíncula fue el único jugador que tuvo una buena actuación en la derrota ante México? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.